Muy buenas, muy buenas gente, ¿qué tal? Pues nosotros nos hemos venido a tomar un poco de fresquito a Zaragoza. Sí, hoy es 6 de diciembre. Empezamos ahí una rutita de pueblos navideños a ver qué tal, o ciudades navideñas. Durante este mes iremos a diferentes destinos a ver si nos dejan y vamos a empezar con el de Zaragoza, ¿no? Claro, hemos visto que tiene muchas actividades de comida, de mercadillo, de ocio, de teatro, de muchas cosas. Así que a ver qué tal, ya estamos en el área y deciros que esto está petao, petao. Petao, petao. Claro, mucha gente tendrá puete y bueno, pues todos vamos al mismo lado. Hemos decidido venir a Zaragoza porque tiene, aparte del área, tiene este aparcamiento que es donde estamos ahora, en la parte de, bueno, depende de donde mires, la derecha o la izquierda, tiene enfrente de un campo de fútbol, pues tiene sitio y aquí hemos aparcado. Luego os enseñamos cómo está esto. Y luego detrás también tenés el tranvía, que está muy cerca. Sí. Es muy buena opción para quien venga, quien venga en autocaravana. Si se quiera mover por la ciudad, el tranvía también está. Sí, está aquí al lado. Luego lo enseñamos porque aquí vinimos en mayo, pero seguramente este vídeo lo subiremos antes para que veáis la navidad. Y ya os enseñaremos el de mayo en otro año, en el 2027, así. Por lo menos. Bueno, gente, después de comer un poquito de tortilla, de tener un poco de hambre, ya hemos pedido en vía hasta casi el centro de Zaragoza, ¿no? Sí, esto es el centro, aquí donde el pilar. Ah, ¿la pilar rica? Sí. Ahí tiene la bola Raúl, una bola detrás. Ahí ya veis que hay un montón de gente, hemos cogido un tranvía, que en mayo cuando vinimos compramos en un estanco una tarjeta. Y nada, la hemos recargado y vamos a ver lo que hay de navidad. Todavía son las cinco y media, está casi a punto de hacerse de noche, pero todavía no están las luces encendidas. Así que vamos a una vueltita. No sé, no sé qué podríamos grabar. A ver, a ver, a ver. Aquí la gente va colgando sus deseos. ¿Lo veis? Ahí ustedes todos. Mirad este. Turrón de Zaragoza. No sé qué tendrá. Ah, ¡como Jimmy! I like everybody to play paín. Ay, Ch Increíble. Farmers. no se aprecia muy bien aquí los colores pero es bonito rojo, verde, blanco pero en el móvil no se aprecia bien un tono con cositas que tal Raunito? una buen desea para llegar hasta aquí hemos tenido que ir grabando a la gente hay mucha gente que si, de locura hay muchísima gente es imposible grabar algo bien que bueno, pero que hay fun 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 así Here we are hey chicos Estamos en un cubano Es la primera vez que veníamos a un cubano A ver qué tal Esto es lo que tiene ¿Qué has pedido? Pues un chiquito De mango ¿Y el mío? De maracubia A ver qué tal El primer plato que elegimos fue Fritura de malanga con salsa de miel Y mostaza La malanga es un tubérculo comestible De Cuba El segundo plato sería Ropa vieja Que consiste en carne mechada De ternera, en salsa de tomate Aji, pimiento verde, rojo, cebolla Y ajo Y como podéis ver viene acompañado de arroz Que lo llaman ellos moros y cristianos Plátano maduro, frito y ensalada Y para terminar nos pedimos un auténtico sándwich cubano Que sería con cerdo asado, salami, jamón cocido, queso amarillo, pepinillo y mostaza La verdad es que tenía muchas cosas Y para terminar como no nos podíamos ir sin probar algún postre En este caso elegimos el de tres leches Ya veis que la tarta es diferente O por lo menos nosotros no hemos probado así con esta decoración ¡Colosón! Pues para dar por acabado el día Con el mono de trabajo De dormir Porque hace un frío Que de la hordiga El pijama de Dabito ¿Eh? Hasta la alfombra ahí dobla Para que no se diga que no es calentico Pues con esto y un bizcocho Hasta mañana que nos lo comamos Hasta mañana a las ocho Eso O a las siete o Quién sabe Bueno, pues nada Mañana será otro día Eso es Despedimos aquí ya el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Suscribiros Darle a like Compartir Y todo eso Que nos cuesta tanto Nos vamos a la cama Hasta mañana Hasta mañana Un besito Que seáis felices No Non No 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 Non No El No No Or No No Gracias.